No, no estaba grabando, ahora sí. Muy bien amigos, estamos en Valle de Bravo y nos encontramos con el señor... Raúl Arias Rubio, de Villa de Allende. Raúl Arias, de Villa de Allende. Muy bien, oiga, ¿usted a qué se dedica? Cuéntenos. Ah, pues nos dedicamos a cultivar setas, champiñón y portobelo. Se dedica a cultivar setas, champiñón y portobelo, ¿sí? De manera casera. Vamos de manera casera, en su casa, no tiene una extensión muy grande. No, no, todo es... No se necesita. No, no se necesita mucha extensión. Aquí lo importante es saber cultivar. Ándele. Háblenos más fuerte, por favor, porque hay mucho ruido ambiental. Ah, pues es que no se va a poder escuchar bien, pero bueno. A ver. Para cultivar las setas necesitamos paja de trigo y paja de avena. Paja de trigo y paja de avena. Claro. Una vez que ya está triturada la paja, la metemos a cocer a tambos, a 180 grados. Y ya inoculamos la espora para tener este producto. Y verán cuenta, este es el otro producto. Este es el hongo seta. Y el que sigue es el portobelo. El que sigue es el portobelo. Y luego tenemos este pequeñito que se llama... Portobelino. Portobelino, ¿verdad? Es, viene siendo el mismo portobelo, pero pequeñito, ¿verdad? Correcto. Ajá. Muy bien. Todo esto demás es hongo seta. ¿Verdad? ¿Qué es este? Eso es hongo seta. Este hongo seta es especialmente bueno para hacer la pancita. Pancita vegetariana. La pancita vegetariana, ¿verdad? Ceviche. Ceviche. Escabeche. Escabeche. ¿Cómo? Barbacoa de setas. Barbacoa de setas. Es una infinidad de platillos que podemos elaborar con la seta. Y obviamente que sean de la región de nosotros, porque no toda la seta tárrica, sino que es recién cortada. Y la seta de nosotros está recién cortada del día, vaya. Perfecto. Oiga, y bueno, el hongo se reproduce por esporas. Ah, claro. ¿Lo tiene usted en charolas o cómo lo tiene? Ah, lo tenemos en bolsas. Se ponen en bolsas y ya se cuida para tener una buena producción. Esa es la bolsa tubular. Es la bolsa, vamos a decir, como la que se utiliza para... Son bolsas rellenas de la paja. Exactamente, exactamente. Y se le hacen orificios y ahí van a hacer la seta. La seta o el portobelo. Exactamente, porque yo así cultivaba mis hortalizas.